El ejército bolivariano de Venezuela se muestra dispuesto y preparado para una posible guerra con España. La dictadura de Nicolás Maduro vuelve a remeter contra España, contra el gobierno de España y contra el rey. ¿A qué se debe esta repentina fijación por parte de la dictadura de Maduro a través del ejército, a través de Diosdado Cabello, el ministro de Justicia, Seguridad y Paz, el equivalente, el homólogo de Félix Bolaños para Nicolás Maduro? ¿A qué se debe esa coordinación, esa perfecta coordinación en unión cívico, político, militar, como diría Nicolás Maduro, en contra de España en este momento? Si añadimos además que recientemente han sido capturados dos españoles y acusados de terrorismo y están prácticamente presos como rehenes de la dictadura de Maduro. Y si te dijera que todo esto atiende a una estrategia, a una estrategia de extorsión a través de la cual la dictadura de Nicolás Maduro quiere obtener algo del gobierno de España y es básicamente dinero. ¿Y a través de qué? Pues a través de una empresa española con la que ha habido una serie de movimientos y que podría revelarse en las próximas horas el escándalo de que vaya a ser la empresa española que vaya a financiar el resurgir de la dictadura de Nicolás Maduro y la consolidación definitiva para perpetuarse en el poder. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a hilar todos estos elementos y como verás, que ya lo tratamos en otro vídeo precedente, verás que todo esto se está gestando en la sombra y a la sombra de la empresa Repsol. Sí señor, la empresa Repsol está detrás de todo esto y dentro del punto de miras de Nicolás Maduro. Sí, porque además en las últimas horas han ocurrido una serie de cuestiones que en España no se habla de ellas. Pero la dictadura de Maduro no tiene el menor reparo en hacer alarde de ello. Venga, vamos a descubrirlo. Así es, Diosdado Cabello, uno de los esbirros, además, reviste tanto en el rol como en el tipo de perfil el mismo rol, la misma función que tiene Félix Bolaños hacia Pedro Sánchez. Es una persona altamente fiel, entre comillas, pero también altamente perversa en su manera de actuar. Ha remitido contra España, contra el gobierno de España, contra el rey y lo hizo de una manera que es una estrategia que además, curioso, recientemente hemos visto aplicarla por parte de Esther Peña hacia Núñez Feijóo y es la estrategia de conseguir obtener algo de alguien a través del desprecio y a través del insulto. Una estrategia particularmente extraña y singular porque tú me dirás, pero ¿cómo se puede obtener algo de alguien a través del insulto y a través del desprecio? Bueno, te diré que muchísimos psicópatas y maltratadores lo hacen con sus parejas, con sus empleados, con sus compañeros de trabajo. A través del desprecio, a través de la descalificación, a dominem, a través del amedrentamiento consiguen, primero, hacer sentir culpable a la otra parte y de esta manera conseguir que la otra parte siempre se sienta en cierta deuda por complacer o por tener que cambiar este tipo de crítica. Es el clásico rol que revisten en un entorno laboral o en una pareja, todas aquellas personas que suelen criticar y criticar y criticar y criticar y no paran de criticar. Lo que quieren hacer es sentir a la otra parte culpable y, sobre todo, en la obligación de tener que enmendar algo que sienten que han hecho mal porque la otra parte le está diciendo que está actuando mal. Es una estrategia perversa, es una estrategia de manipulación que hace palanca, precisamente, la tendencia de las personas a sentirse culpables y querer enmendar sus errores. Y que los psicópatas, los sociópatas, los perversos narcisistas utilizan, precisamente, tal como lo está haciendo ahora Diosdado Cabello y tal como lo hizo Esther Peña, también, en una intervención previa que he comentado en otro vídeo hacia Núñez Feijó con el fin de obtener de Núñez Feijó que, pues, la aprobación, los votos a favor para aprobar el techo de gastos, ¿no? Una aprobación que es muy importante, que es previa y necesaria para los presupuestos del Estado y que, de no tenerla, pues, básicamente, no daría sentido de continuidad al gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, fíjate que es de vital importancia, ¿no? Pues, también, para el régimen de Nicolás Maduro hay algo que es de vital importancia y es el dinero. Un dinero que necesita de cara a las próximas elecciones porque, tú me dirás, pero ha habido elecciones recientemente, sí, las presidenciales, pero dentro de poco la dictadura se enfrenta también a otra prueba electoral que son las elecciones de ayuntamientos y regiones, ¿no? Por tanto, ahí, esa es la oportunidad para Nicolás Maduro, querer zanjar totalmente lo que son las dudas sobre su popularidad y para ello necesita arrasar y para arrasar necesita mucho dinero y ese dinero, pues, necesita obtenerlo de algún sitio. ¿Y cómo puede obtener dinero una narcodictadura de un Estado que, además, tiene las mayores reservas de petróleo del planeta? O vendiendo más droga o bombeando más petróleo y vendiéndolo al mundo, ¿no? Y parece ser que, dentro de esta estrategia, la pieza clave que ha elegido el régimen de Nicolás Maduro es la empresa Repsol. Por un lado es Chevron, de Estados Unidos, pero, con respecto a España, es la empresa Repsol. Y te digo todo esto porque esto explica el motivo por el cual Diosdado Cabello arremete contra el gobierno de Pedro Sánchez y contra el rey de España con el fin de hacer palanca, precisamente, en el sentimiento de culpabilidad, por un lado, pero también con el fin de generar una serie de fisuras dentro de la política española para que la oposición le diga al gobierno oye, vamos a ver, empieza a poner los huevos en la mesa porque esta gente está diciendo una serie de cosas, incluso ha insultado a una persona de nuestro grupo parlamentario, en este caso es Cayetana Álvarez de Tolero, ahora verás qué es lo que dice Diosdado Cabello de Cayetana, ¿no? Entonces, de alguna manera, se genere una fisura dentro del gobierno de España, dentro del general, de la política española para que la oposición presione al gobierno, el gobierno se siente presionado, el gobierno, como no quiere sentirse presionado, le diga entonces a Nicolás Maduro, oye, deja de hacerme esto, deja de ponerme en ridículo frente a la oposición. Y ahí, Nicolás Maduro es donde abre la ventana de oportunidad, obtiene la ventana de oportunidad para decirlo, vale, pero te voy a pedir algo a cambio. ¿Y qué es ese algo a cambio? Pues que presiones a Repsol para que atiendan mis peticiones. Buscar más reserva de petróleo, bombear más petróleo y, sobre todo, que me compres tú, España, más petróleo de lo que me estás comprando para que así yo pueda seguir financiando mi dictadura y consolidándola. Pero vamos a ver, después de explicarte este mecanismo, las declaraciones de Diosdado Cabello, porque le vas a dar un sentido después de esta explicación que te he dado. Escucha. De España, España tiene muchos problemas, pero creo que el principal problema que tiene España es que ellos se creen superiores, se creen imperio, creen que pueden dictarle normas al resto del mundo, creen que pueden imponer alguna posición a un país. España no es más que, no es otra cosa que uno más de la cola detrás del imperialismo norteamericano. El gobierno de España y su rey, con su rey al frente. España siempre ha querido, de hecho, una señora que se llama Cayetana, dijo en estos días que nosotros le pertenecíamos. Sí, que ellos tenían que discutir el tema de Venezuela porque nosotros le pertenecíamos. Pero ellos eran la madre patria de Venezuela. La madre patria de Venezuela, en verdad, es África. Venezuela es libre, es soberana, es independiente y no aceptamos injerencia ni de España, ni de la Unión Europea, ni de los Estados Unidos, de nadie en los asuntos internos de Venezuela. Fíjate, ¿no? A ver, primero, que Cayetana nunca dijo esto, pero para el perverso sociópata de Diosdado Cabello, lo importante es disponer de un atisbo de realidad, un input de realidad, con el fin de retorcerlo y, en fin, devolverlo, ¿no? Volverlo a su favor a través de una burda manipulación, que es lo que está haciendo. Pero hay que leer entre líneas la declaración de Diosdado Cabello, porque Cabello dice, Venezuela es soberana, y con decir que Venezuela es soberana, él está diciendo entre líneas que todo lo que está dentro del suelo de Venezuela es soberano. Incluso las empresas que operan en Venezuela y son extranjera. Por tanto, fíjate, ¿no? Qué importante, ¿eh? Una lectura entre líneas muy sutil. Con esto, Diosdado Cabello le está diciendo al gobierno de España que Repsol es rehén en Venezuela y que España no tiene jurisdicción sobre la parte de Repsol de Venezuela. Sí, aparentemente la tiene, pero que aquí hay quien mandan son los bolivarianos que van a decidir qué es lo que quieren. Y razón por la cual esto permite entender el motivo por el cual también el gobierno venezolano, la dictadura, capturó como rehenes a dos españoles y les ha acusado de terrorismo. Una forma más de extorsionar al gobierno de España, ponerlo contra las cuerdas, con el fin de generar una ventana de oportunidad para la negociación. Esta es la estrategia típica de los psicópatas, de los perversos narcisistas. Buscar siempre un elemento de unión, de conexión y nunca romper el vínculo, por muy sutil que sea, porque a través de ese vínculo es por donde puede extorsionar. Quizás Maduro pensó que el vínculo que tenía con España, sobre todo una vez que se había marchado el mundo González, era demasiado endeble, demasiado sutil, demasiado fino, ¿no? Y quiso estrecharlo un poquito más, generando una oportunidad de nexo y de conexión. Y esa oportunidad, a fecha actual, es básicamente el hecho de que haya capturado a dos españoles, lo cual obliga al gobierno de España, frente a los españoles, frente a la opinión pública, frente a las familias, frente a la oposición, tener que hacer algo y, por tanto, sentirse presionada. Y claro, teniendo a dos rehenes, entenderás que el gobierno de España, frente a la opinión pública española, la oposición y a esas familias, tendrá que hacer algo. Y como tiene que hacer algo, esto genera la necesaria oportunidad para Nicolás Maduro poder pedir nuevamente algo a cambio. Y esto es típico, y esta es la razón por la cual los psicopatas, los narcisistas, los manipuladores, los maquiavélicos, nunca, nunca, nunca rompen el vínculo definitivamente. Necesitan siempre mantener un punto de unión, porque a través de ese punto de unión es como, en un determinado momento, cuando lo vuelven a necesitar, tiran de ahí para extorsionarte y para obtener algo positivo a cambio. Y como si no bastara, ¿qué es lo que ocurre? Que el mismo ejército... Inicio ya a reírme porque ahora lo vas a ver. El mismo ejército de Venezuela le casi declara la guerra a España, o al menos se hace ver como preparado para entrar en un conflicto con España si no atiende España las exigencias de Maduro. Entre líneas, sabemos cuáles son y tienen que ver con Repsol. Y ahora te daré también en otro vídeo las demostraciones. Pero fíjate este vídeo de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. En el plan de independencia del territorio de Miranda, en Venezuela, la carrera militar es solo para los biennacidos. Hombres y mujeres fuertes moralmente para la defensa de la patria. Hasta las últimas consecuencias. Como lo dijo Bolívar, ¿qué nos importa que España venga a una parte de sus estragos que los conserven si estamos resueltos a ser libres? Comandante, siguiendo el pensamiento del para-libertador, lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo lo ofensa. Si una vez ya vemos la luz, jamás volveremos a ver las tinieblas. 300 años de calma, no bastaron. 500 años de lucha, no es suficiente. Para morir, nacimos. Quien tenga miedo a morir, que no nazca. El variante no es aquel que no siente miedo, sino el que a pesar de tenerlo, actúa. Los hijos de la patria, no tienen más familia que la patria. Una vez fueron expulsados los españoles de la América Meridional. Y si es necesario, los expulsaremos mil veces más. ¿Qué nos importa su opinión? Si ustedes son unos racistas, ultra derechistas, arrastrados. Nosotros venceremos. ¡Venceremos! Si parece el ejército de Pancho Villa. Madre mía, vaya desalmado. Si es el ejército de Venezuela, vaya mierda de gente, de verdad. El que no tenga miedo... No, como era. El que tenga miedo que no nazca. ¡Ay, señor! Voy a hacer una pausa porque no puedo con esto. Bueno, retomada la cordura. Fíjate todo lo que tenemos. La verdad que increíble. Retomada la cordura, sí que vamos ahora a demostrar el motivo por el cual todo esto está ocurriendo. Y es básicamente Repsol. ¿Y por qué te digo Repsol? Porque, precisamente, mientras ayer hacía otro vídeo donde avanzaba esta hipótesis de que detrás de todo esto estaba una extorsión para conseguir algo de Repsol, tal como hacen también con el gobierno de Estados Unidos a través de Chevron, el mismo Nicolás Maduro se reunía con el CEO de Repsol en Venezuela y con otros directivos responsables de perforaciones y búsqueda de bolsas de petróleo. Mira a ver. El jefe de Estado venezolano le da la cordial bienvenida al señor José Carlos de Vicente Bravo, director ejecutivo internacional de exploración y producción de Repsol, y al señor Luis Antonio García Sánchez, presidente de Repsol Venezuela. Acompañan al mandatario nacional, la vicepresidenta ejecutiva de la República y ministra del Puerro Popular para Petróleo, Delsi Rodríguez, y el presidente de PDVSA, Héctor Obregón. El pasado 14 de septiembre, la ministra del Puerro Popular para Petróleo, Delsi Rodríguez, conversó con las autoridades presentes de Repsol y precisaba Nuestro país sigue avanzando en sus planes de cooperación energética y en las alianzas con empresas que, como Repsol, confían e invierten en la primera reserva petrolera del mundo. El propósito de este encuentro es establecer alianzas en el ámbito de la cooperación energética del país. Venezuela cuenta con una gran cantidad de recursos energéticos y se destaca por tener la mayor reserva certificada de petróleo del mundo. La colaboración entre Venezuela y Repsol consolida la posición de liderazgo en el mercado energético mundial de nuestro país. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, ha hecho énfasis en el papel trascendental de Venezuela en la ecuación energética mundial como país fundador de la OPEP. También ha reiterado el presidente Maduro el llamado a todos los inversionistas del mundo para sellar alianzas importantes, ganar-ganar en el área energética, gasífera, petroquímica, entre otras. Venezuela es una potencia energética. Líderes de la OPEP y vamos a continuar en este proceso. Aquí en Venezuela están las mayores reservas petroleras certificadas del mundo. Aquí en Venezuela estamos certificando la cuarta reserva casífera del mundo. Venezuela está de puertas abiertas con condiciones especiales para la inversión, para la producción, con estabilidad política y social. El jefe de Estado estimaba recientemente que el país producirá al menos 1.200.000 barriles de petróleo diarios este año y aseguró llegar a los 2 millones de barriles diarios de petróleo para el próximo año. El mercado internacional necesita el petróleo venezolano, el gas venezolano. Estamos en condiciones de crecer de manera sostenida. La sinergia entre Venezuela y Rexol refuerza el compromiso de la nación caribeña de consolidar su posición como líder en el mercado energético global para promover el desarrollo y la estabilidad económica a través de alianzas estratégicas y de cooperación internacional. Es la información que nosotros podemos compartir con ustedes a esta hora. La importante reunión que sostiene el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con autoridades de Rexol para avanzar en nuevas alianzas y esta cooperación energética. Es la información. Con ella voy a devolver el contacto a los estudios. Adelante. Fíjate, fíjate, la sinergia entre el gobierno de Maduro y Repsol, que puede salir mal. Una cooperación fraudulenta que no es más que una forma encubierta de financiación del régimen de Maduro que podría desatar el escándalo internacional. Y esta es la razón por la cual en España no se habla de los rehenes de Maduro en Venezuela. Se ha querido hablar más de los que están atrapados en Líbano, que son bastantes españoles. ¿Por qué? Porque no conviene. Porque en el momento que se habla de rehenes, la oposición iniciará a reclamar al gobierno algo. Por lo cual, esto hará desatar, ¿no? Toda, hará aflorar toda esta información que no es más que la vergüenza de estar financiando a la dictadura sangrienta de un psicópata sociópata como Maduro en la represión que va a suponer la próxima campaña electoral para perpetuarse en el poder con la ayuda del dinero de Repsol. Básicamente, con más compra de petróleo a Venezuela y con más negocio que le promueve Repsol a la dictadura de Maduro. Y en esta línea va también David Placer, que dijo esto en su último vídeo. Escucha. El régimen de Maduro no lo oculta. Está trabajando a marchas forzadas para lograr una normalización del país. Quiere dar cierta apariencia democrática a unas elecciones municipales y regionales en 2025. Y ya está llamando, por cierto, a empresas petroleras como Repsol. Nicolás Maduro se acaba de reunir hoy con directivos de la multinacional española para normalizar y ampliar todavía más las relaciones comerciales con esta empresa. Es decir, dinero a cambio de normalidad. Digámoslo más claro. Nicolás Maduro está utilizando a Repsol para hacer claudicar a España en esa posición de exigir actas y de no reconocer a Maduro como presidente legítimo. No lo reconocerá Pedro Sánchez. No lo reconocerá el Congreso o el Senado. Pero sí, de facto, el poder económico multinacional energético como Repsol. El escenario está pantanoso, enrevesado. Puede ser confuso. Pero para aclararnos nosotros mismos, podríamos hacernos algunas preguntas. Bien, queda claro lo que dice también David Placer. Básicamente, esta es una estrategia de extorsión del régimen de Maduro al gobierno de España. Por un lado, no vas a reconocer a Edmundo González y, además, me vas a comprar más petróleo. Vas a utilizar a tu empresa. La vas a poner a disposición de mi régimen para que yo me consolide. Y de no ser así, por si acaso, vas a tener al menos a dos rehenes de momento por los que tendrás que negociar algo nuevamente. Y esto de negociar algo nuevamente nos lleva a esas palabras del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Que recordarás que dijo tres elementos. Dijo que no hubo ninguna negociación entre el gobierno de España y el de Venezuela. Cosa que fue desmentida. Sí que la hubo. Segundo, que Edmundo González pidió él acudir a España. Sí, es cierto que lo pidió. Pero inducido y guiado hacia la trampa por parte de una posible doble espía movida, presuntamente, dicen, por José Luis Rodríguez Zapatero. Y tercero, dijo, no hay ninguna contrapartida que el gobierno de España le ha dado al gobierno de Venezuela para que esto suceda. Y esto es muy importante porque todos nos preguntamos, recordarás, en aquel momento yo también me pregunté, ¿por qué Álvarez dijo esto? ¿Por qué se refiere a contrapartidas? ¿Por qué habla de algo que no está ni siquiera en el imaginario de nadie? Acuérdate, excusatio non petita, accusatio manifesta. Es decir, que cuando alguien trata de disculparse acerca de algo por el que nadie le ha preguntado y nadie le ha pedido explicaciones, esto es que lleva gato encerrado. Quiere tomar la delantera y anticiparse a posibles objeciones porque en el fondo tiene la conciencia sucia y sabe que algo ha ocurrido. Y ese algo que ha ocurrido, ¿qué es lo que podría ser? Tal vez esa contrapartida centrada precisamente en mayor compra de petróleo a cambio te voy a dar la buena imagen de que vas a salvar a Edmundo González, pero cuidado, ahora vas a hacer trabajar a Repsol para mis intereses porque si no yo ya tengo otros dos rehenes. Fíjate, escucha la palabra de Álvarez que ahora cobran todo su sentido, mira. Es que no ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela. Que el asilo político ha sido a solicitud personal de Edmundo González. El gobierno de España no da ninguna contrapartida para que se haya podido producir esa salida de Edmundo González. Fíjate, lo último, ¿dónde da ninguna contrapartida? Cuando nadie le había pedido ni nadie se imaginaría algún tipo de contrapartida. Posiblemente sí que la hubo. Y fue la posibilidad de seguir apoyando el régimen de Maduro a través de operaciones como la de Repsol, que has visto, que va a seguir colaborando, cooperando, ayudando, ¿por qué no? Como blanqueando y generando los ingresos necesarios para que la dictadura de Maduro siga perpetuándose en Venezuela. Este es un grandísimo escándalo que debemos dar a conocer y te invito por ello a compartir este vídeo con el mayor número de personas posibles porque los medios no están hablando de eso. Así que te invito a hacerlo. Dale al me gusta para que esté bien posicionado. Y por supuesto, suscríbete al canal. Activa la campanita porque así recibirás más avisos en el momento en el que vaya a seguir publicando vídeos porque tengo esta intención de ir un poquito más a fondo. Ver en qué consiste todo esto. ¿Dónde están los embrollos? ¿Dónde están las tramas? Porque tramas hay. Y el futuro, desde luego, no es muy halagüeños para los venezolanos porque esta no deja de ser una demostración de que el régimen de Maduro está recuperando fuerzas, está aprovechando muy bien la salida del mundo González y se está rearmando para una mayor represión y una mayor contundencia aprovechar las próximas elecciones y borrar de cuajo todo el recuerdo de lo que pasó. Hay que tener muchísimo cuidado en ese sentido porque en la eventualidad de querer acabar con el régimen de Maduro no se va a conseguir por la vía política, tendrá que ser por la fuerza y antes de que se vuelva a rearmar, se vuelva a refinanciar, se vuelva a hacer fuerte para imponer nuevamente su criterio. Estas son mis conclusiones, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. ¿Sabías de todo esto? ¿Habías hilado todos estos elementos? ¿Conocías la estrategia de la que te he hablado? Esa de tratar de conseguir las cosas extorsionando. ¿Has sido víctima de esa estrategia? ¿Conoces a alguien que ha sido víctima de ella? ¿En qué elementos, en qué momentos de la vida? ¿Con la pareja, con los amigos, en la familia, en el trabajo? En fin, cuéntame tu experiencia. Y por supuesto, si tienes alguna duda, alguna pregunta, pregúntame. Estoy a tu disposición. Y con esto es todo. Quiero darte la gracia por haber llegado hasta aquí, por seguir apoyando mi canal, por seguir poniendo tanto interés y dedicando tu tiempo a mis vídeos. Es realmente un placer servirte y proponerte contenidos nuevos y formas nuevas de ver la actualidad y reflexionar sobre ella. Un beso.